Abra su Biblia en Génesis, capítulo 29, verso 20, por favor, 29, 20. Esta es la historia de un hombre llamado Jacob, usted conoce la historia, ¿no es cierto? Que él va prófugo de su hermano Esaú, lo quiere liquidar porque con trampa le roba la progenitura. Bueno, ¿cómo no hace la historia? No voy a entrar en eso. Pero esto simboliza un sistema. Jacob representa a una forma de ser. Y este hombre llegó a un lugar huyendo de su hermano, porque el hermano lo va a matar, viene huyendo. Lo cobija a su tío, que es un sinvergüenza, se llama Labán. La palabra Jacob significa tránsfuga. Labán o engañador. Tránsfuga o engañador. Lo digo tránsfuga que es más actual. Engañador. Lo que pasa es que el suegro era peor. Enseñanza, todo tramposo, siempre se encuentra con un tramposo peor. Obre bien, haga las cosas conforme a fundamento, a principios, a valores. Porque todo el que va por el mal camino se encuentra otro peor que él. Acuérdese siempre de eso. El que anda engañando, haciendo trampa, tarde o temprano encuentra otro peor que él. Por eso no le digan nada que es loco. Todo loco es loco hasta que se encuentra algún loco peor. Así que este hombre, bueno, cuando ve, dice, la Biblia nos enseña que conoció a la hija menor de Labán, se llama Raquel. Una chica, la Biblia lo describe como muy bella. Yo prediqué eso. Era la más chica. Y el suegro le dijo, bueno, si la querés, mira, tenés que trabajarme siete años gratis. Siete años gratis. Anda a la CGT, mira, velo a Moyano, a Daer. Bueno, a lo mejor te apien, a lo mejor te solucionan algo. Anda que te atienda Varadel. Anda a ver si te solucionan algo. Siete años gratis. Diga conmigo, gratis. Pero mire la respuesta. A él le parecieron poco, porque la amaba mucho. Ningún sacrificio, aleluya, es pesado cuando vos amas mucho. Aleluya. Por eso como yo amo a la novia de Cristo. Todo lo que hago, nada me parece pesado. Todo es placentero. Por eso usted está aquí hoy. Desafió el frío, la comodidad del hogar, está aquí. Porque usted ama a la novia de Cristo. Por eso la cuida, la defiende y da testimonio de la novia. Bendito sea el nombre de Dios. Si no, no se entiende que estemos aquí. Es más inteligente estar en casa. Dice que él la amó profundamente y los días le parecieron poco. Aleluya. No como aquel que le hace una carta apasionada a la amada. Dice, amada mía, pronto, pronto voy a verte. Desafiaré la naturaleza, me enfrentaré a fiera salvaje, cruzaré los ríos a nado, enfrentaré las tormentas y las luchas de la vida con tal de verte el próximo domingo. Posdata. Si no llueve voy a verte. Así hay algunos creyentitos. Así hay algunos creyentes, bendito sea Dios. Pero este la amaba mucho, la amaba mucho. Vamos, por favor, al verso 31. El problema es que le sale una competidora, porque sinvergüenza del suegro, cuando él trabaja los siete, más siete años más, catorce años trabajó por la chica. El día del casamiento le presentan a la más grande. Mira, es la costumbre de nuestro pueblo que primero se casa a la mayor. Así que le presenta a Lea. Lea no era una chica fea, pero dice la Biblia que tenía sus ojos desviados, posiblemente era corta de vista o era media tuerta, qué sé, no sé qué. No, lo dice la Biblia. La Biblia dice de ojos delicados. Quiere decir que tenía alguna enfermedad. Pobre chica, tampoco la vamos a descalificar. Ella desesperada, estaba quedándose sola, era la más grande, con razón no tenía candidato. El primer candidato, el padre dice, me la saco esta de encima. De paso, el vago trabaja siete años más el tipo este. Ahora a mí, mire, cuando hay mala entraña, hermano, se te pone oscura la vida. Pero él trabajó siete años más y bueno, y le trajeron. No, pero esta no es la que yo quería, esta no es. Querido, esta o nada. Así que se casa con Lea. Y dice el verso 31, que dice el verso 31, por favor. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Claro, porque no era fea. Dice que era delicada sus ojos, posiblemente antes no había anteojos como hay ahora. ¿Verdad? Le corregía un médico, un cirujano, un oftalmológico. No, 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 en ese entonces era menospreciada. Le dio hijos, pero Raquel era estéril. Una venganza para la muchacha, una buena para la fea, una mala para la linda. Era muy linda, era muy agradable, una linda figura, una hermosa sonrisa. La otra necesitaba los braques, ¿cómo se llaman los braques? Nespores, chicas. Por eso era menospreciada. Pero sin embargo, la menospreciada Dios le da hijo y a la preferida no le da hijo. Sigue diciendo la Biblia, por favor, si nos sigue diciendo el verso 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo que le llamó por nombre Rubén. Tiene seis hijos, seis hijos. Y ella dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará a mi marido. Pasaré a ser la preferida porque le he dado un hijo. El verso 32. Concibió otra vez y dio a luz otro hijo que le puso Simeón. Simeón, vamos, el 34. Otra vez dio a luz un tercero. Ahora dice, acá lo tengo enganchado a este. Y le puso por nombre Levi. Vamos. Concibió otra vez y le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz seis hijos. Seis hijos. En esta competencia, Feroz, entran las siervas a terciar en este enfrentamiento. ¿Por qué? Cuando una mujer era estéril, hablaba con la empleada, la sirvienta. No me gusta la palabra sirviente. Y la presentaba a su propio esposo para que tuvieran relación. La embarazaba. Y cuando iba a parir, ella se sentaba, como la mujer cuando va a dar a luz, y la sierva daba luz sobre la falda de ella. Y ese chico, ese niño, pasaba a ser del ama. ¿Usted me está entendiendo? Así que nacen cuatro más, son diez. Eso lo dice la Biblia, no lo leo por razones de tiempo. El problema es que Raquel sigue sin hijo. Y ese era un oprobio en Israel. No tener hijo era un oprobio. Bendito sea el nombre. Ahí están. Ahí están. Ahí están en esa lucha. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 30. El verso 30. Capítulo, perdón. Capítulo 30. Capítulo 30, por favor. Capítulo 30 de Génesis. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos si no me muero. Claro, estaba desesperada. Prefiero morir antes de vivir en esta lucha con mi hermana, en esta discriminación, que soy estéril. Y se enoja el marido. Mire lo que le responde Jacob. ¿Acaso soy yo Dios? ¿Acaso soy Dios que impide que tengas un hijo? Acá, fruto. Ella busca hijos. Dios quiere darle fruto. Ah, pero la otra tiene seis, señores. La cantidad no hace la calidad. La cantidad no hace la calidad. Podemos ser miles y miles. Mire, hicimos una estadística honesta y muy acotada. No quisimos inflar los números en la cadena de los siete días de ayunas en la acción. Un dato muy austero. Pasaron por las instalaciones de cita con la vida 34.000 personas. Estoy contando a las iglesias satélites. Es cita con la vida. Pero un cálculo austero, 34.000 personas, a mí me preocupa si tenemos cantidad, pero no hay calidad. Porque lo que va a marcar la diferencia es la cantidad. Mona Lisa hay una sola y está en Louvre. Imitaciones hay miles, pero hay una que vale. ¿Usted me entiende? Que Dios nos dé calidad. Bendito sea Dios. Calidad de vida. De verdaderos cristianos. Que van a dar frutos. Frutos. Y así es como le nace a esta chica. Bendito sea el nombre del Señor. Si seguimos leyendo. Dice, y ella dijo aquí, mi sierva Vila. Bueno, ahí le ofrece Vila. Y así le dio Vila, su sierva, por mujer. Y Jacob se llegó a ella y concibió Vila y le dio un hijo a Jacob. Entonces dijo Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Vila y le dio otro hijo, pero no eran de sus entrañas. Ahora, dice, he contendido con mi hermana, verso 8, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado a la luz, tomó a Silpa y ya está. No me voy a quedar atrás. Venga la sirvienta para acá. Ya he tenido seis, le voy a dar más hijos al viejo. Y le dijo, había dejado a la luz, tomó a Silpa a su sierva y le dio a Jacob por mujer. Y Silpa le dio a luz un hijo. Le da magad, o bendito sea el nombre del Señor. El verso 22, el verso 22. Y se acordó Dios de Raquel. ¿Por qué? Porque tuvo fe, permaneció. Pero andaba buscando a la sierva. Pero ella desesperada, quería tener hijos y no prefería morir. Y dice la Biblia. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Día conmigo el poder de la oración. Aunque se equivocaba, iba, buscaba ayuda en la sierva. La desesperación de esa mujer. Pero ella oraba. Ella clamaba a Dios. Aleluya. Porque el que clama. Dígalo fuerte. Se le recibe. El que pide recibe. El que busca y encuentra. El que golpea se le abre. Y dice la palabra del Señor. Y concibió a luz un hijo que dio. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José. Diciendo. Añádame Jehová otro hijo. Eso significa José. Voy a tener otro hijo. Eso se llama fe. Y tuvo otro hijo que le costó la vida. Le puso por nombre Benjamín. Estoy resumiendo la historia porque quiero ir a los fundamentos. Así que tiene un hijo. Le pone Benjamín. Esta mujer rompe con la costumbre. Levanten las manos. Las mujeres presentes. Diga. Voy a atreverme. A romper este mundo machista. Diga. Pero no como dicen las feministas. Sino con los principios divinos. Yo no bailo menos que nadie. Díganme. No bailo menos que nadie. Yo tengo capacidad igual que un hombre y más. Dígalo fuerte. Díganme. Soy una mujer de Dios. No necesito que me representen las abortistas. Las llamadas feministas. Soy una mujer de Dios. Igual o mejor que el hombre. Bendito sea Dios. Tengo talento para ser directora. Tengo talento para ser un aseo de una empresa. Tengo talento para ser una gran deportista. Tengo talento para lograr lo que me propongo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Por eso tiene que ir al Congreso de Mujeres. Para que aprenda. Por eso va a tener palabras proféticas en el Estadio Orfeo ahora en agosto. Ahora ella rompe la cuestión. ¿De qué manera, pastor? Cuando nace y ella ve que se le está yendo la vida en ese hijo. Se llama Benjamín. Viene el padre Jacob. Que era el que ponía el nombre del padre. Y le dijo, ha nacido Benomi. Significa el hijo de mi siniestra, de mi izquierda. Significa maldición. Porque la mano izquierda para los árabes. En este caso hebreo, era la mano izquierda. Por eso ellos siempre dicen, estrechamos la diestra. Porque la mano derecha es para uso honroso. La mano izquierda para usos viles. Porque no había papel higiénico. Si no, preguntenle al pastor Máximo. Cuando lo saludaban en Afganistán y en Pakistán. Él prefería que le den un beso, pero que no le den la mano izquierda. Voy a traer un video cuando salí con las pinchas y los háganos. Me quedaba muy bien. Flaco como vosotros, las pinchas anchas. Bueno, yo no soy Robert Redford tampoco, pero bueno. Escuche, escuche. Aleluya. Era para usos viles. Por eso la Biblia dice, cuando te golpean, en tu mejilla, poné la otra. ¿Podés dejar la cámara un poquito? ¿Podés dejar la cámara ahí? A ver si no venga alguien, un muchacho, un muchacho. Vení, Palito, corriendo. Dice, cuando te pegan, con la mano derecha, poné la mano izquierda. Perdón, poné la otra mejilla. Yo te golpeo. Lo golpeaba con la mano honrosa. Le pegaba. Él ponía la mejilla. Y cuando le tiraba la segunda, le pasaba de largo. Eso es lo que significa. No significa ser un pacifista. Que vos dejes que te peguen, que te aplasten. Yo le pego con la mano derecha. Él me exhibe la izquierda. ¿Usted está entendiendo la diferencia? Haga la prueba. Hágale con la mano derecha. Hágale que te al lado, despacito. Hágale así. Ahora, los que son golpeados, pongan... Gracias. Los que son golpeados, pongan la otra mejilla. Vio que no le pueden pegar. Entonces, cuando ponen la otra mejilla, no significa que usted es un pacifista, que le van a hacer cualquier cosa. ¿Me está entendiendo, por favor? ¿Me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo esta mañana? Porque yo te voy a hablar de fundamento. Y tengo que ir preparando el terreno. Lamentablemente, el tiempo me corre. Si usted me aguanta 10 minutos más, deja que se enfríen los ravioles. Se pase un poco el asadito al horno que tiene. Dejelo que se pase un poquito. Pero usted se va a llevar un alimento hoy que lo va a volver loco. Bendito sea Dios. Voy a cortar, voy a cortar. Estoy hablando mucho. Venomi, hijo de la siniestra, hijo de desgracia. Y Raquel dijo, ¡No! ¡No se va a llamar así! Se va a llamar Benjamín, hijo de mi derecha, hijo de bendición. Y rompió el molde. Selló el destino de ese niño con palabras de bien. No se deje imponer lo que usted no estaría de acuerdo. Hay un pacifismo que no tiene nada que ver con la Biblia. Yo no digo que hay que ser violento y que te va a tomar las piñas con los otros. Pero hasta acá. Hay que defender nuestros derechos. Hay que defender nuestros derechos. Si usted supiera los inconvenientes que tenemos en la parte legal de la escuela que no han pensado y te ponen traba, te exigen cosas, cosas que también. Luego te das cuenta. Ustedes están formando un gueto. Ahí van a adoctrinar a los niños. Te tiran esas cositas así. ¿Me entienden? Entonces, somos gente de paz, no pacifista. Gente de paz que sabemos hacer la guerra. Gente de paz que sabemos hacer la guerra. Por eso ponemos la otra mejilla. Aleluya. Aleluya. Quiero que sigamos adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Jacob se separa de su suegro, Génesis 33, 18, del tramposo. 33, 18, por favor. 33, 18. Después Jacob llegó salvo y salvo a la ciudad. ¿A qué ciudad? Dígalo fuerte. ¿Más fuerte? Que está en la tierra de Canaán cuando venían de Padán, Arán y compró ese terreno por cien monedas. A ver cómo dice la Biblia. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de amor padre de Siquén por cien monedas. ¿Compró dónde la compró? No, no, no escucho nada. Estoy medio sordo. En Siquén, diga fuerte. Siquén. En Siquén. Bendito sea el nombre del Señor. Esa tierra la compra para su hijo, José. Un muchacho de integridad. Un muchacho de un carácter extraordinario. Bendito sea Dios. Génesis 49, 22. 49, 22. Rama fructífera es José. Acá estamos. El padre Jacob tiene sus 12 hijos y está profetizando sobre cada uno de ellos. Profetiza sobre los hijos de Lea. Rubén, sin vergüenza. Abusó de la concubina de su padre. Judá. Yo le voy a dar los nombres. Me olvido ahora. Me olvido ahora. Yo le voy a dar los nombres. Aleluya. Son sinvergüenzas. Por eso te digo, Simeón y Levi eran asesinos. Judá se acostó con su propia nuera creyendo que era una prostituta. Esa es la clase de gente que engendró Lea. Aleluya. Gente sin principio, sin fundamento. Cuando en el lecho Jacob comienza a bendecir. Le toca el turno a José. Le dice, José será distinto. Será una rama fructífera junto a una fuente. Vea conmigo. Junto a una fuente. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Sus vástagos. ¿Un muro para qué se hace un muro? Para dividir. Para decir, hasta acá llegás. Usted pone la tapia. Es un muro, ¿no es cierto? Este es mi terreno. Es el terreno del vecino. Ese es el muro. El diablo te ha levantado muchos muros para que no avances bendito sea el nombre del Señor. Para que te encuentres impedido. Para que no hagas aquello en la cual Dios ha determinado. Te levanta muros. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Tenemos una palabra de Dios que nos extenderemos sobre los muros como los vástagos. Otra palabra, como las enredaderas. Tengo un hermano de la iglesia. Aleluya. Que una planta de tomate el vecino le tiraba la bronca y bueno, fueron a un litigio. La orden judicial aquí es de usted y de este lado para usted. El hermano se fue con esa orden judicial. Está bien. El otro plantó la planta. El problema que la planta fue creciendo, creciendo, creciendo y pasó la tapia, pasó el muro. Aleluya. ¿De quién son los frutos? Del que tiene el derecho legal. Ah, usted lo plantó, pero ellos vinieron acá. Ahora es mío, los tomates son míos. Aleluya. Aleluya. Vas a fructificar y vas a cosechar lo que no sembraste. Bendito es el nombre de Dios. Vamos, vamos. Viene un tiempo de cosecha de cosas que no sembraste. Vamos. Aleluya. Sigue diciendo el 23, por favor. 23. Le causaron amargura. Mire que, mire, 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 le causan amargura. Fue despreciado por sus hermanos cuando tuvo el sueño. Lo metieron en una cisterna, lo vendieron. Pero todo el lugar donde estaba José, cualquiera fuera la circunstancia, él era bendecido. Lo llevaron a la cárcel, la cárcel fue bendecida. Fue al palacio y fue el primer ministro de la primera potencia del mundo conocido. Todo donde estaba él era prosperado. Enseñanza. No importa dónde estás, sino quién sos. Bendito es el nombre del Señor. Dios te va a prosperar donde hoy estás. No, pero acá estoy mal, pastor, este trabajo, qué desgraciado, qué jefe, Dios te va a prosperar. Aguanta, aguanta, pie firme, resiste, resiste, resiste y el diablo huirá. Bendito es el nombre del Señor. Resististe al diablo y de vosotros huirá. Vas a prosperar en tierra que no pensaba que eran fructíferas. Tenle fuerte ese aplauso a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Le clavaron saetas, lo aborrecieron, aleluya. Sin embargo, él seguía dando fruto, 24, 24, más su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Aleluya, no porque era más guapo que los otros, no porque era más valiente, sino que la mano del fuerte de Jacob por el nombre del pastor, la roca de Israel, es Dios quien sostiene tus manos, es Dios quien te da carácter para triunfar en los momentos oscuros de la vida. Bendito es el nombre del Señor. Vos no sabías por qué todo se daba vuelta y se te venía para bien. hoy estás sabiendo que son tus fundamentos los que te dan victoria en medio de la noche más oscura. 25, 49, 25. Dice, por el Dios de tu Padre el cual te ayudará, por el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones del cielo de arriba. Levante su mano y bendición en el cielo. Aleluya. Padre que estás en el cielo santificado es tu nombre. Venga a tu reino. Aleluya. Aleluya. Sea tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Perdonar esta falta como nosotros perdonar a los heredores. No nos dejes caer en la tentación más libre no en el mal. Amén. Porque tuyo el poder, la gloria, la honra por siempre hay bendición en el cielo. ¿Cuánto crees eso? Aleluya. Aleluya. Probadme ahora en esto dice el profeta Malaquía si no abriré la ventana de los cielos con bendición hasta que sobreabunde salude al cielo diga hay bendiciones en el cielo para mi vida. Ahí termina todo. Dice con bendiciones del abismo que no. Aleluya. Aleluya. Pastor estoy en un pozo estoy en un abismo ahí hay bendición en el abismo ahí hay bendición en el abismo bendito siendo un abismo responde otro abismo a la voz de tus cascadas todas tus ondas pasaron sobre mí solo alguien que estuvo en un abismo puede hablar de abismo solo alguien que ha pasado un tiempo de amargura profunda solo alguien que pasó un tiempo de prueba que le marcó el carácter puede hablar si no será un teórico que prepara un lindo sermón o que lee lee un buen libro y edifica un pensamiento que no está mal pero solamente alguien que está en un abismo y vos sabes cuando te predica alguien que sabe lo que es pasar un abismo porque ha comprobado que en ese abismo hay bendiciones aquí abajo te voy a bendecir con las bendiciones del pecho y del vientre wow aleluya el pecho es vida es comida es nutrición bendito sea el nombre del señor el vientre gestante aleluya aleluya la biblia dice génesis capítulo 15 yo soy el sadá y le dijo dios abran yo soy el señor pero también significa el dios que te da de mamar eso no tiene que ver nada con glándulas mamarias no tiene que ver con glándulas mamarias lo que la biblia te está diciendo yo soy el que pongo el pecho por vos si dios pone el pecho por vos quien podrá hacerte frente rama fructífera es una enredadera jose que trepa los muros vamos dele ese aplauso fuerte a dios usted tiene que emocionarse sabiendo que todo fundamento trae bendición aleluya hay muchas más cosas pero quiero cortar aquí génesis capítulo 50 verso 24 50-24 y jose dijo a sus hermanos yo voy a morir donde están en egipto entraron 70 a egipto a jose lo vendieron llegaron por una traición llegó a egipto su familia entraron 70 430 430 años después salieron 600 mil hombres sin contar mujeres niños se cree que más de un millón y medio de personas ya conmigo hay multiplicación en dios de buenos frutos levanten las manos por eso usted tiene que venir a la escuela líder a ver grupos de crecimiento extender la obra predicar el evangelio todavía hay lugar en la casa todavía hay lugar en la casa aleluya todavía hay lugar en la casa gloria sea el nombre del señor y dice ciertamente dios los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró abran a isab y a jaca a jacob a mi bisabuelo a mi abuelo y a mi papá tres generaciones 25 e hizo jurar jose a los hijos de israel diciendo dios solamente los visitará hará llevar de aquí mis huesos diga conmigo huesos más fuerte y murió jose a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en egipto wow ahí lo tienen un ataúd en egipto murió a los 120 años ahí están los huesos 430 años más aleluya 430 años más y usted le suma 70 que anduvo en el desierto y en el monte Moisés son 70 son 500 años más 30 años de José 530 años 530 años no importa el tiempo que pase cuando van a salir lo primero que dice Moisés traigan los huesos nos llevamos los huesos del viejo nos llevamos los huesos del viejo en la Biblia los huesos significa fundamento usted puede tener un lindo físico musculoso pero si no tiene huesos usted un flan a usted no mantienen sus huesos sus tejidos óseos sus huesos que es lo que no se ve se ve la carne por eso la gente quiere hacerse ve en el mundo en la política y también en la iglesia ¿sabe qué son esos? carnales se le ve la carne los huesos no se ven pero los huesos que se sostienen el valle de los huesos secos Ezequiel 37 cada hueso con su hueso Aleluya Dios dio la orden y se juntaron los huesos y se hizo una multitud de ruido se juntaron los huesos y los huesos estaban ahí entonces hubo que vestir lo de tendones y de carne y soplan aliento de vida o gloria llama al espíritu de los cuatro vientos del norte del sur del este y del oeste vivirán estos huesos tú lo sabes vivirán los huesos vivirán los fundamentos de Argentina tú lo sabes yo lo sé van a permanecer los enemigos de la patria van a pasar los abortistas los coimeros los corruptos de uno y de otro lado van a pasar lo que va a quedar es la iglesia de Jesucristo es la iglesia invencible la iglesia invencible bendito es el nombre del señor por eso Moisés no es tonto por eso Moisés no es tonto se lleva los huesos y cuando llegan a Egipto aleluya cuando llegan a Egipto éxodo capítulo 13 verso 19 13 13 19 dice tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará haréis subir mis huesos de aquí con vosotros lo lleva lleva los fundamentos llena los fundamentos él da las tareas da las tareas aleluya ¿sabe por qué? porque ese pueblo ya tenía dinero diga conmigo tesoro nacional banco central o banco de la nación de la nación en cierne ya tenían la finanza tenían oro plata ¿de dónde? los que le dio a Egipto para que se fueran dice que le dieron joyas anillos diamantes con tal que se fueran de Egipto tengo una buena noticia tengo una buena noticia y es profético esto queda grabado puedo hacer el ridículo pero como tengo certeza que Dios está hablando nos van a traer todas las riquezas que necesitamos para el templo nuevo para terminar el colegio para edificar las iglesias satélites bendito sea Dios para que usted tenga casa propia para que usted tenga un buen auto bendito sea el nombre de Dios Egipto tiene la riqueza que nos hace falta vamos denle fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria así que ya tienen el dinero aleluya ya tienen la constitución ¿dónde? en el monte Sinaí reciben las tablas de la ley tienen el estado encierne la nación que nace tiene el banco central lleno de monedas de oro tienen la constitución le faltan los fundamentos así que le dijo vos vas a pelear vos vas a hacer ustedes no se muevan ustedes se me quedan al lado de los huesos ahí está nuestro fundamento al lado de los huesos porque hay un secreto que hay que develar esta mañana Josué capítulo 24 verso 32 Josué 24 22 y enter ¿a dónde lo enterraron? ¿a dónde compró el terreno y hizo la fuente el viejo? ah ah lo enterraron ¿en dónde? ¿usted cree que todo es caprichoso la casualidad? los huesos de José los hijos habían traído de Egipto en la parte del campo de Jacob que compró los hijos de Amón padre de Siquel por 100 piezas de dinero y fue posesión de los hijos de José bendito sea el nombre del Señor en Siquel en Siquel ahí están los huesos bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios aleluya en Siquel Jacob perdón Juan capítulo 4 verso 4 ya voy dando la idea termino aguanteme se me fue el tiempo hable de más esta mañana disculpe disculpe ya termino yo quiero que se vaya lleno satisfecho que llegue a casa vamos a comer ya comí ay nos estamos esperando acá desagradecidos desgraciados vamos comiendo por otro lado adelante ya comí ya comí el pastor Velar me invitó diga diga Cristo paga el pastor invita Juan por eso no te cuesta nada a vos y a mí pero hay alguien que pagó el precio Cristo Jesús Cristo Jesús el que dijo yo soy la resurrección en la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Juan capítulo 4 verso 24 Jesús dice la Biblia le era necesario pasar por Samaria tenía otro camino los samaritanos odiaban a los judíos Jesús podía perfectamente evitar el camino tomar otro camino le es necesario ahora sé que está al lado te fue necesario pasar por este lugar diga pasar por este lugar el verso 5 vino a una ciudad de Samaria llamada Sikar ¿sabe lo que significa Sikar? Siken en vez de Sikar Siken acá le cambian el nombre una tierra que es mitad judío y mitad gentil demasiado gentil para ser judío y demasiado judío para ser gentil en otras palabras no son ni chichas ni limonadas por eso hay un fiero celo nacionalista de la época de Roboán el que hereda el trono de Salomón un pusilánime que viene la división la grieta diez tribus al norte porque toda grieta viene cuando hay pusilánime cuando hay gente que está segura y que tiene fundamento no se divide permanece a mí no me mueve nadie ah ya me voy acá no me siento tan tan nega le falta fundamento tiene unos fisicas o bárbaros una pinta tiene un flan quiero flan usted me entiende lo que estoy hablando esta mañana o se está riendo las pavadas que digo yo quiero que se vaya pensando esta mañana Sicar es Siquén junto a la heredad que Jacob le dio a quien siga el 6 el 6 dice y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo era la hora sexta las 12 sexta 6 número de hombre el 6 es un número de hombre y vamos a ver que pasa y vamos a ver que pasa vino una mujer de Samaria a sacar agua le era necesario pasar por Samaria en el pozo de Jacob en Siquén donde están los fundamentos donde están los huesos de José se sienta José se sienta Jesús cansado del camino el que viene caminando de la eternidad el viene caminando de la eternidad lo conoció Adán conoció a Eva conoció a Caín Abel conoció a Enoch conoció a Moisés conoció a Isaías y conoció y dijo donde estará mi iglesia donde estará mi iglesia donde estará mi iglesia y caminando desde la eternidad se cansó y se sentó en el pozo de Jacob donde estaban los huesos de José donde estaba el fundamento y aparece una mujer y se pone el diálogo no tiene con qué sacar agua la mujer no entiende nada como no entiende la iglesia de hoy y le dice vamos a hacer una cosa anda a buscar a tu marido y la mujer le dice no tengo marido y Jesús le dijo bien ha dicho mujer esto lo has dicho con verdad porque cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido hemos pensado que esta mujer samaritana era una prostituta que se acostaba con una con otra señores si una mujer la sorprendía en adulterio la lapidaban es decir muerta apedrada lo que quisieron hacer con la mujer sorprendía en el hecho adulterio que Jesús la libra ¿se acuerdan? esta mujer no era prostituta no era adultera era estéril por eso andaba de brazo en brazo buscando quien le diera un hijo porque si no se moría cinco maridos has tenido y el que tiene no es tu marido hay siete dispensaciones en la biblia son siete espacios de tiempo los que vienen al instituto bíblico levanten la mano ¿se animan a repetirme cuáles son las siete? o quizás todavía no llegaron al curso que le dan la mano número uno inocencia génesis uno y dos cuando el hombre está en inocencia número dos yo tampoco me acuerdo ayúdeme conciencia yo no sé yo por la duda lo traje escrito quiero ser honesto conciencia cuando el hombre toma conciencia entre el bien y el mal tercero gobierno humano el diluvio cuarto promesa la promesa que Dios le da en génesis 12 habrán después de la promesa la ley ¿está bien profe? ustedes que son de entender la ley la ley la sexta la gracia y la séptima el reino la venida del reino así como se hace tu voluntad en el cielo se haga en la tierra cuando el reino cuando venga el señor a buscar a los suyos a celebrar la boda del cordero el cordero con la novia esa mujer no sabe en qué dispensación está cinco maridos cinco dispensaciones la que está ahora que es la gracia no la conoce la gracia está frente al tuyo si vos le pidieras de beber él te daría un agua que nunca más tendría sed señor dame siempre desagua y sale corriendo deja el cántaro se trae todo el pueblo y dice hay uno que me ha dicho todo lo que yo soy y todo el pueblo vino detrás de ella ¿se da cuenta lo que es conocer la gracia? ¿se da cuenta lo que es conocer la gracia de lo que es conocer a Cristo? aleluya por eso esa mujer empieza el interrogatorio nosotros decimos que hay que adorar en este monte ustedes en Jerusalén ¿a dónde hay que adorar? y Jesús le dijo tranquila muchacha la hora es y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a media cuando le va bien las cosas cuando están prosperados cuando están sanos y cuando no pegas una y sos íntegro y sos íntegra aleluya y no pegas una y no te sale una y te parece que el cielo es de bronce ¿alabamos a Dios? ¿alabamos? ¿adoramos a Dios? la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores es porque hay una adoración falsa fisticia producto de las emociones o porque cantamos lindos tenemos buenos instrumentos buen sonido eso es la verdadera adoración o es una adoración que nace en lo profundo del corazón en cualquier tiempo en las buenas y en las malas nosotros adoramos a Dios por eso los muchachos en el pozo cuando los iban a tirar obligándole que negaran a Jesús y a Daniel en el pozo de los leones los iban a tirar dice si Dios nos libra bien y si no por eso oraba con las ventanas abiertas oh gloria Dios no yo sirvo porque no sepan mis vecinos que voy a la iglesia que sepan que sepan que Cristo viene que Cristo es real es la única esperanza de salvación bendito sea el nombre de Cristo Jesús quiero terminar aquí tengo muchas más cosas para decirles pero quiero terminar aquí bendito sea el nombre del Señor Jesucristo fuerte ese aplauso a Dios aleluya 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 el problema de la samaritana no fueron los cinco maridos y el que se quería tomar el palo no fue ese el problema los problemas no son los problemas no son tuyos los problemas son de la gente que camina a tu lado ay pastor pero por qué no me entiendas que ellos tienen problemas no pero que vos sos muy santulón nosotros somos gente de fundamento por eso cantábamos un coro no me mueve no me moverá no no me mueve no me mueva ¿cuántos se acuerdan de ese coro? póngase de pie no me mueve no me mueve no me mueve no me mueve Gracias por ver el video.